La siguiente opción para trabajar sería la pestaña insertar dentro de PowerPoint y dentro de la misma tenemos como primera opción nueva diapositiva, ya la hemos visto, sería la misma alternativa que acá, entonces ya no lo vamos a ver. La siguiente sería tablas, vamos a comenzar a trabajar con tablas, para ello puedo irme al final y hacer enter sobre esta diapositiva, ya tengo una nueva diapositiva o podría crear también una nueva totalmente en blanco. Entonces acá vamos a ingresar una tabla, estando en esta diapositiva voy a venir a la área de tabla y puedo hacer las siguientes acciones, tengo para insertar una tabla acá preelaborada, voy a ver a medida que voy arrastrando con el ratón sin apretar todavía clic, absolutamente nada, una vista previa me da en el área de trabajo. Si una vez que quiero la cantidad correcta hago clic, recién confirmo y ya me aparece acá la tabla, ahora la tabla puedo moverlo perfectamente. Para agregar datos en una tabla lo que tengo que hacer es venir a la parte donde yo quiero, hago clic y voy a poner por ejemplo los días de la semana. Muy bien, tengo acá los días de la semana y enseguida voy a ver cómo eliminar esto, entonces los datos también puedo ponerlo acá, puedo copiar todos estos con control C o sería lo mismo que veniría acá a copiar y voy a pegarlo en esta parte, así que se va a duplicar el mismo. Solo por el momento enseguida vamos a indicar específicamente cómo eliminar, ya tengo acá mi tabla, lo voy a eliminar, esa parte derecha y ahora tengo lo siguiente acá. Ya tengo mi tabla y cuando hago clic me aparecen dos herramientas contextuales en la parte superior, la de diseño y la de presentación. Ahora tenemos una tabla creada y preelaborada, entonces esa es una manera de insertar muy fácil, otra manera sería estando acá venir a insertar y decimos insertar tabla, hago clic y ahora me da una ventana emergente y me dice cuántas columnas y cuántas filas quiero. Voy a poner, voy a poner en este caso 10 columnas o voy a poner 10 filas y unas 5 columnas, digo aceptar y observamos ahora haciendo clic en el contorno de mi tabla puedo moverlo y observamos que también lo hemos hecho de manera muy personalizada. Eso tenía una limitante cuando decía insertar acá, solo me daba la máxima cantidad de 10 columnas y 8 filas, pero acá como hemos insertado esto no tenemos limitaciones, la cantidad de filas y columnas que queramos podemos insertar. Luego tenemos para dibujar tabla, hago clic en dibujar tabla, yo puedo graficar mi tabla de manera personalizada, por ejemplo voy a hacer clic y arrastrarlo y he creado la caja y acá puedo poner y seguir insertando más elementos. Se me abre automáticamente esto, se me abre automáticamente esto e incluso nuevamente puedo venir a insertar y dibujar tabla y seguiría dibujando la tabla de esta manera en la forma interna o estando ya acá una vez que he creado puedo venir a dibujar tabla, enseguida vamos a ver estos y simplemente arrastro y se me crea según lo que vaya a necesitar. Entonces puedo seguir dibujando más la tabla, aparte de ello tenemos para insertar tabla, hoja de cálculo de Excel, es una forma también de insertar una tabla, acá nos aparece una ventana emergente y en esta ventana emergente yo puedo exactamente, voy a ser más grande, de esa forma puedo poner una tabla, por ejemplo voy a poner lunes y voy a optar por el auto relleno y luego voy a poner acá números y luego esto mismo voy a duplicar. Ya tengo acá mi tabla hecha con Excel, ahora si hago clic afuera me he quedado con la tabla y los resultados ya de manera muy fácil y para editarlo en formato puedo venir o clic con el botón derecho y puedo volver a editar esto. Voy a hacer doble clic, voy a hacer doble clic, ingreso nuevamente a la tabla dentro del dispositivo o sea dentro de Excel, Excel se me ha abierto dentro de Microsoft PowerPoint, no está fuera ni es un elemento importado ni externo, sino es interno, entonces se ha adaptado bastante bien con el programa. Entonces una vez que nosotros hemos insertado acá ya podemos venir a editarlo.